Este domingo 28 de abril se registró un violento tiroteo en Ciudad Victoria Tamaulipas donde un hombre perdió la vida quien enfrentó a tres ladrones de origen hondureño que intentaron despojarlo de sus pertenencias. El valiente hombre repelió el asalto matando a un ladrón y que minutos después cayó muerto en el tiroteo. Los dos ladrones lograron escapar. El ladrón no contaba con identificación alguna y bestia playera negra mientras que el hombre que perdió la vida portaba playera blanca. Autoridades lograron identificarlo. Dicho hombre se llamaba Andrés González de 36 años. ¡Gracias! ¡Gracias!